8 de mayo cumplidos. María ha sido reverenciada a lo largo de los años. Es difícil imaginar que nadie quisiera criticarla, pero eso no es cierto. Sus vecinos de Nazaret eran muy criticones. Incluso si no la criticaron directamente, criticaron a su hijo. Y como toda madre sabe, duele más que tu hijo sea criticado que él te critique a ti mismo. Los vecinos de María no gustaban de la idea de que Jesús fuera capaz de predicar y enseñar con autoridad o de que pudiera curar a los enfermos. Si no hubiese estado predicando y enseñando y curando, podéis apostar que habrían encontrado alguna otra cosa que criticar. Es simplemente la naturaleza humana. Aprender a recibir los cumplidos como las críticas con el mismo desapego es el primer paso hacia la verdadera libertad interior. En verdad, debemos aprender finalmente a vivir nuestras vidas, no con la intención de ser complementados por otros, sino con la intención de ser complementados por Dios. ¿Qué tipo de acción complementa a Dios? El profeta Isaías nos da una pista. Este más bien es el ayuno que deseo. Liberar a los injustamente apresados, desatar las ataduras del yugo, liberar a los oprimidos, romper los yugos, compartir vuestro pan con los hambrientos, cobijar al oprimido y sin hogar, dar de vestir al desnudo cuando lo veis y no volver la espalda a los vuestros. ¿Cómo reacciono cuando soy criticado? ¿Cómo reacciono cuando soy complementado? Tomo tanto los cumplidos como las críticas con el proverbial grano de sal. Amén.